En el marco de las actividades de la COP25 que se llevará a cabo en Santiago en el mes de diciembre, a nivel regional se realizaron charlas sobre electromovilidad y cambio climático con la participación de expositores internacionales provenientes de Costa Rica y España, además de invitados nacionales. Es muy importante este tipo de eventos que se haga en las regiones, en las diferentes ciudades de Chile para generar más información y más conciencia respecto del cambio climático y de cómo los ciudadanos pueden también ser protagonistas en esta cruzada, digamos, mundial, en este proceso de transformación energética en la que estamos con miras a mejorar las condiciones del cambio climático. ¿Cuáles son los sectores que generan más gases efecto invernadero? En general el sector energía, de acuerdo a información del Ministerio del Medio Ambiente, es responsable de un 70 a 75% de las emisiones de gases efecto invernadero del país. Y cuando hablamos del sector energía estamos agrupando a dos grandes actores, la generación de energía eléctrica y el transporte. Desde esa perspectiva son dos sectores que están además muy relacionados y que tienen muchas oportunidades con la electrificación, del transporte, de la movilidad eléctrica y en conjunto con una matriz energética limpia. Pueden hacer una gran diferencia la lucha contra las emisiones de Chile de gases efecto invernadero. Mientras en Santiago funcionan más de 200 buses eléctricos, en regiones como Tarapacá no hay ninguno todavía. ¿Cómo superar esta brecha? Un problema muy interesante, muy importante. Nosotros tenemos que tener claro que, si bien todo el centro político y económico probablemente se encuentre concentrado en Santiago, que además representa el 70% o un tercio de la población, en general la gracia de la energía renovable es que van y se emplazan en territorios que van más allá de la región metropolitana. Hoy día en Chile son las regiones del norte, las regiones del norte del país las que tienen la mayor cantidad de potencia renovable instalada. Las regiones, la región de Arica, Palinacota, Tarapacá, Antofagasta y Copiapó y Atacama tienen una cantidad importante de energías renovables no convencionales instaladas. Y desde esa perspectiva yo creo que las regiones tienen un rol fundamental que cumplir en esta transición energética. Un tercio de la población está en Santiago, pero dos tercios están en el resto del país. Son muchos los desafíos que hay que enfrentar para lograr que la electromovilidad gane terreno. ¿Qué podemos hacer desde la ciudadanía como usuarios de vehículos eléctricos o simplemente como ciudadanos que nos movemos todos los días para el cambio? Luego están lo que pueden hacer las empresas, las empresas estatales o las empresas privadas para masificar, entonces puede ser innovando, puede ser a través de emprendimientos y pueden ser también instalando redes de carga alrededor del país para que más gente sienta confianza de poderse pasar a vehículos eléctricos. Luego está el papel de los gobiernos, creando incentivos y leyes que permitan que las personas no solamente vean la tecnología como muy buena, sino que además sea accesible para ellos hacer el cambio. ¿En cuántos años se podrá masificar el uso de las energías renovables? Si miramos hoy día también en Chile, el mes pasado el 20% de la energía producida en el país fue producida por energías renovables. Y entonces esto significa que los planes que estaban pensados al 2025, al 2030 se están adelantando. Entonces yo creo que estamos en un camino muy muy fuerte, la tecnología nos ayuda en este sentido. Claramente se tiene que enfrentar desafío importante, sobre todo relacionado a capacidad de la red de transmisión que tiene que ser habilidad a recibir mucha energía renovable. Se tiene que ayudar todo este cambio a través también de un marco regulatorio que sea estable. La economía circular busca que seamos más eficientes en el uso de los recursos y ese fue el tema expuesto por el representante de la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del País Vasco. Lo que voy a presentar son casos exitosos vinculados a cómo desde el diseño de producto, cuando concebimos cualquiera de los productos que se fabrican, podemos tener en cuenta cuál va a ser esa afección con el medio ambiente para minimizarlo. Eso nos va a traer beneficios desde el punto de vista de una menor presión al entorno y a su vez nos va a permitir contribuir a la acción climática porque lo que vamos a conseguir es que generemos menos emisiones de CO2 a lo largo del ciclo de vida. Lo veremos que eso es aplicable a cualquier tipología de producto y que incluso nos va a permitir un factor diferenciador en el mercado mediante la generación de nuevas oportunidades de negocio para las empresas. La agenda ciudadana enmarcada en la COP25 contempla también un festival de música donde estarán presentes agrupaciones como 31 Minutos, Moral Distraída y Frente Tunupa. En el sector del casino vamos a estar desde las 11 hasta las 21 horas con el Festival COP25 Tarapacá. Con una serie de actividades, no solo familiares, van a poder estar los chicos, los niños, poder disfrutar de 31 Minutos y por la tarde los más jóvenes también disfrutar del grupo Moral Distraída, pero también vamos a estar en una carpa en el sector aledaño con una serie de charlas sobre electromovilidad, economía circular, también la sostenibilidad, el cambio climático y los océanos. Están con emprendedores, food truck, show de magia y zonas para la entretención de los niños forman parte de la jornada programada para este sábado desde las 11 hasta las 21 horas. ¡Suscríbete al canal!